república bananera editorial los y reverentes el término de república bananera fue acuñado muy a comienzos del siglo 20 por el escritor estadounidense william sydney potter quien creó la expresión para referirse a los regímenes centroamericanos donde campeaba la corrupción y en vez de estabilidad y transparencia abundaban los cultivos de bananera industria inteligentemente desarrollada por unite group company empresa que hoy se conoce como chiquita branch desde entonces y gracias a la genialidad de sydney porter que publica a sus escritos con el pseudónimo de o el que la expresión resulta en gran utilidad para exponer con pocas palabras la realidad de buena parte de los países tropicales en los que como no el cultivo de banano es fundamental para su existencia económica colombia está lejos de ser un estado serio desde siempre el popularismo se ha encargado de mostrar que se trata de un país que procede de acuerdo con su ubicación entre los tropicos de cáncer y capricornio donde el fulgorium y la diversión se anteponen a la responsabilidad y al cumplimiento reciente las obligaciones por cierto es uno de los países con más días festivos del planeta durante 18 días al año además de los festivos en colombia no se trabaja y aquello como el natural debe reflejado en los índices de productividad canadá y eeuu son los países que menos vestidos tienen con un promedio que exhibe entre 8 y 10 días y los socialcomunistas son felices dándole pan y circo al puente han rachio y circo costoso por demás petro desde la semana pasada decretó cual tirano tórrido que el lunes 15 de junio llenó un día cívico en todo el país exhortó a los departamentos y municipios a darles el día libre a todos los empleados oficiales y contrapistas mientras que las empresas industriales y comerciales del estado paralizarán sus labores y lo mismo con todos los ministros y demás entidades que dependan del ejecutivo no hace falta extender el día cívico a la fuerza pública porque desde que petro llegó al poder y sus integrantes dejaron de cumplir sus deberes constitucionales y legales así que los soldados y policías de colombia podrán continuar descansando y para que no queden dudas de que el decreto de petro es una decisión ejecutiva del gobernante de una república bananera el día cívico se ordenó para celebrar la victoria de colombia en la copa américa el problema es que el decreto salió 48 horas antes de que empezara la final y por supuesto se supiera si colombia ganó o no el torneo lo cierto es que los países serios jamás se paralizarán cuando alcanzan una victoria deportiva académica científica literaria o artística las clientes deben continuar cumpliendo con sus integraciones sin solos altos de ninguna naturaleza valga una comparación el domingo en que colombia jugó la final de la copa cristal españa tuvo dos novios deportivos singularísimos en la mañana carlos alcalde gano huimbledo el torneo de tenis más importante del mundo y en la tarde el equipo de búlbor ganó la final de la unión copa doble celebración en doble emoción donde motivo de orgullo nacional pero el lunes a primera hora todos los funcionarios oficiales que no se encuentran disfrutando en las vacaciones veranievas estaban en sus puestos de trabajo cumpliendo con sus compromisos laborales esta es una crítica inútil porque en tratándose de descanso blanca chela y alboroso quien haga un llamado a la cordura será señalado y en el mejor de los casos calificada de agua fiestas pero el coste económico igual hay que pagar realidad que no le afecte en absoluto a petro enemigo intransigente de los empresarios y promotor como pocos de la co-organización en el servicio de movilidad